Cuando a fin de mes, todos los días sorprendidos, se lo descuento. Allí va a doler, más que las alitas. No, y le van a pagar con alitas. Deberían ser agua. Si no te apuras, vas a tener que comerte dos, ¿ah? Es buena gente, invítate a verlo. Vamos, Rafa. Vamos, Cardoso. Vamos, Cardoso. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me está saliendo humo de la cabeza, Dios mío. De la oreja también. Quiero revisar el alita de Rafael Cardoso. Esa alita no estaba en el plato. Me da la expresión, ¿ah? Esa alita que está comiendo Rafael no estaba en el plato. ¿Cómo no estaba en el plato, mister? ¿Cómo que no estaba en el plato? ¿Dónde estaba? Macuto. ¿Qué? Es que está lleno el plato. ¿Tú sabes perfectamente o lo suspendemos a los dos? Tú lo has visto. Escúchame, mister. A ver. El plato está lleno. O sea, quiere decir que... ¿De dónde salió la alita? ¿De dónde salió la alita? ¿De dónde salió la alita? No sé. ¿De dónde salió la alita? No sé. ¿De dónde salió? No sé. Te juro que no sé. No sé. ¿Dónde tenía metida la alita? No sé. Pero el plato está lleno, viejo. El plato está lleno. Vamos a observar nuevamente lo que ocurrió. A ver. Sí, ¿por qué no? En el momento de la elección de la alita. ¿Dónde saca la alita? ¿Por qué le da la espalda a la cámara? A ver, a ver. ¿De dónde sacó la alita? A ver. No, no, este es demasiado raro. Realmente. Me mata. Se han visto varias cosas aquí. Se ha escondido la alita, Mr. Y. A ver, a ver. Observe, observe. Y ahí tiene el plato. Hasta ahí está todo bien. Debería agarrar el plato. Me mata, me mata. La mano, la mano. ¿Qué? ¿De dónde sacó esa alita? ¿De dónde sacó esa alita? No sé. Está lleno. No, sencillamente. Que se coma dos, mister. Pero esa alita con talco. Rafael Cardoso está suspendido del programa. No. Sí. Me está ardiendo la boca. Punto para los guerreros. Rafael Cardoso está suspendido. Le están haciendo un favor en los comandones con eso. Escúchame. ¿Pero qué ha hecho? No, que muy gracioso todo, pero... ¿Qué, qué? Pero no entiendo. ¿Dónde tenía la alita? Se escondió. A ver, a ver. A ver, a ver. Observe, observe. Observe su mano. Su mano izquierda. La mano izquierda. Sí. La saca del pantalillo. El short, ¿no? El short. Pero ¿dónde tenía escondida esa alita? Saca la alita del short. Increíble. Abra cadávera. ¿Por qué sacaría la alita del short? ¡Ah! Claro, pues. Ahí, ahí, ahí. ¿Han limpiado la alita? La mano y ahí la tenía guardada la alita. ¿Y hace cuánto tenía la alita ahí? Mister, mister. Di Pancho. No, por favor, no lo suspendan. Él tiene el respaldo de todo su equipo. De verdad. No lo suspendan. Capitán, te queremos. ¿Cómo un capitán puede hacer esa trampa? A ese nivel. Es una... No, capitán, no. Ya no soy capitán. Por eso no vas a ser capitán. Es un alita. Ya, escúchale, mister. Antes eras el hombre increíble. Hoy es increíble lo que haces. Mister, yo como una. Rafael hace ocho años hizo algo muy parecido. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Entonces, Rafael no ha cambiado. El día de hoy el señor Rafael Cardoso. Entonces. Está suspendido. No, pero mister, mister. Lo que, justamente lo que quiere Rafael es que lo suspendan para no hacer esta competencia. Una recomendación podría ser que termine la competencia. No se mete mi equipo hoy. Y después se vaya suspendido. Porque lo que él no quiere es comer esas alitas porque pica bastante. Es verdad, es verdad, mister. Le están haciendo un favor. Ok. No va a ser capitán. Será suspendido. Ya, fui suspendido. Ya, ya, me voy, ya. Pero, mister, nosotros acá en los competentes pensamos igual. ¿Sabe dónde le va a doler más a Rafael? ¿Eh? Cuando a fin de mes. Todos los días suspendidos. Se lo descuento. Allí va a doler. Más que las alitas. No, y le van a pagar con alitas. Pero vamos a juntar los dos, ¿no? Que le duela el bello entera y también que le duela... En el bolsillo donde más le duele uno. Mister. Sí. Si yo como una alita, ¿me perdona? No, no, ya. Que se coma todo el plato. Pero, mister, mister, a ver, a ver. Que se coma todas las alitas. Yo sé que lo que ha hecho no está bien, pero, miren. Que se coma todo el plato de alitas. Eso ya sería un castigo. Esa entrada... Si se comen tres alitas... Pero hay que ponerle un poco más de picante. Un poco más de picante. No, 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 no. Parte de mi pregunta es, ¿hace cuánto rato...? Tres, tres, cuatro, cuatro. Si se comen tres alitas allí sentado... Ya. Le perdonamos el castigo. Ahí está todo su equipo. ¿Para qué le den fuerza? Vamos, chicos, a apoyar a Rafael Cardoso. Vamos, Rafael. Para que se coma todas las alitas. Apóyenlo, apóyenlo. Si tiene que portarse bien, por favor. A ver, Rafael. Vamos, Rafael. ¡Que se lo coman, que se lo coman, que se lo coman! Vamos, tres, dos, uno. ¡Vamos, Rafa! Así, saborea. ¡Ah! 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 Pásalo, pásalo, no, 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 no. Pásalo, 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 pásalo. Esto es cariño por tu equipo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, 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 pásalo. Muy bien. ¿Qué cuesta? ¿De dónde está, Rafa? Vamos. Para enseñar a toda la gente que... ¡Dale, rápido, nomás! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! Cuando no les trampa, ese es un castigo, Rafael. No puedes enseñar eso. Escúchame, ya déjala, déjala, nada más. Déjale, pásalo, como si fuera otra. Rafael, que los chicos están mirando, ¿ves? Déjale, como si fuera otra. Eso, para que no... Es un ejemplo, ahorita, es un ejemplo. Vamos, Cardoso. Es Rafa, Lito. Está tremenda atrapa ahí, si no podemos apoyar eso. Está sudando. Está sudando. Eso entra y... ¡Uy, cuando... ¡Uy, Dios mío! En la noche, eso va a ser... ¡Uy, Gana, pero...! ¡Felizmente! Y está separado el chico, porque si no... ¡Va la segunda lista! ¿Cuánto rato le ha estado borrando esa alita ahí, no? ¿Cuántas alas son? Siete, ¿no? ¿Cuántas? Tres, no más. Tres alitas. Ha debido ser la alita de pavo, para que sea más grande. Vamos, pavo. Y Rafael, lo van a comerse. Tres alitas. Sí. Sin pararse. Será perdonado. ¿Dónde es otro equipo que lo apoye? No falta nada. Panchito, tiene que apoyarlo también. Está bien, una lista más picante. No, 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 está bien, está bien. Muy bien, Rafael, así se hace. ¡Uy! Lo bonito es que el equipo la apoya. Falta una, falta una. Falta una, Rafael, ahí no te la vas a sacar del short. Falta una. Muy bien. Vamos, Cardoso. Con razón, pidió un short extrañar. ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Cinco! Vamos, Cardoso. ¡Cuatro! No, cómo va a pedir que llore, no puede. No, no, ya me mira en la cara. Si no termina en cinco segundos, el señor Rafael Cardoso está sorprendido. ¡Dale, Rafael! ¡Cinco! ¡Dale, Rafael! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Dale, Rafael! ¡Vamos, metelo de una vez! Tiene que pasarlo, ¿eh? Tiene que pasarlo. ¡Va a pasarlo, va a pasar! ¡Dale un tiempito! ¡Tiene que pasarlo! ¡Tiene que pasarlo! ¡Uno! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Pásalo, papi! ¡Pásalo, pásalo! ¡Sí, va a pasarlo! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Pasa, Rafael! ¡A suspender! ¡Pero espérate un ratito! ¡Pásalo! ¡Tienes que masticar con los volares! ¡Tienes que masticar con los volares! ¡Pasa ahí, masticas tu short si quieres! ¡Nada! Todo es concentración. Todo es concentración. ¡Termina, termina! ¡Ay, Rafael! ¡Rapael! ¡Pensé que era valiente! ¡Ya pasa eso de una vez! ¡Escúchame! ¡Pero espérate, espérate, espérate! ¡Vamos, Cardoso! ¡Pasa eso, pasa eso! ¡Rapael está demostrando ahorita que quiere a su equipo y que tiene la camiseta puesta! ¡A ver si eres macho alfa! ¡A ver, demuestra! ¡Está pasando su billetera! ¡Que es otra cosa! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Cardoso! ¡Pásalo, pásalo! ¡Ya porrocha! ¡Tanto el hombre increíble! ¡Mira, se hace allí, 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 allí! ¡Por unas alitas! ¡Ah, sí se va a hacer ahora que duerme! ¡Ya pasa, lo pasa, lo pasa! ¡No, no, no! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡No, no lo pasó! ¡Ya pasó! ¡Vamos a corroborar! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¿Pasó, hijito? ¡Ah, no habrá! ¡Ya pasó! ¡Está perdonado! ¡Y esperemos que sea la última vez que esto ocurre! ¡Suscríbete al canal!